Para Don Miguel Gamarra, este unir de homenaje, siempre estará presente entre todos los chamameseros. Allá en un pará de San Pedro, nació un gran chamamecero, defendió Colombia y fueron nuestras gauchas tradiciones, organizando tantas bailantas que todos recordaremos. Festival del zapateador, la fiesta del gaucho crión, el chile de relaciones, festival del chamamé, festival de la cumbia y también de Doma y Panto. Es por eso que hoy me planto, y te brindo mi homenaje, porque todo el paisanaje, se me disteció como palpita. Seguro, seguro que aquí arriba, Dios no te queriga a su lado. Para Don Miguel Gamarra, muchos te vamos a extrañar, pero nos consuela saber que estás en la tierra sin mar. Y en cada festival, donde suena un chamamé, estarán siempre presentes, reviviendo un sabucano. Y rezando un padre nuestro, bendito a Dios supremo, que te tenga siempre en la gloria, junto a tantos chamaméceros. Don Miguel Julio Gamarra, fuiste un gran compañero, buen esposo, buen padre, y por supuesto buen abuelo. Tantos recuerdos quedan latentes, y jamás te olvidaremos. Gracias por defender nuestra cultura, gracias por todo lo que has dicho, y levantarte una copa de vino, digo salud, chamaméceros.